Hola que tal todos te saluda Pablo Espinosa de los Monteros tu consultor de imagen y diseñador de estilo si quieres saber más qué es esto yo te recomiendo que vayas a stylesystems.com.mx y ahí vas a poder ver todos los productos y libros que ya tengo vale y todo de lo que se trata esto pero de este video quiero hablar de algo que veo muchas muchas veces 99% de las ocasiones en que salgo veo eso en las personas y es ¿por qué te vistes? ¿por qué la gente se viste? mira la mayoría de las veces hay una forma hay tres formas de hecho pero yo te voy a compartir tal vez dos la primera es que es la que todo el mundo utiliza es se visten porque creen que les va a otorgar algún poder es decir si tú te compras un traje Armani tú crees inmediatamente que ese traje Armani te va a dar cierto prestigio si tú te compras unos zapatos Gucci o Ferragamo o te compras no sé una blusa Dolce & Gabbana o Fendi etcétera 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 crees automáticamente que automáticamente te otorga más valor y te otorga cierto prestigio si te da un estatus de cierta manera para los seguidores podría ser verdad te quiero dar otro tipo de mentalidad continuemos con estas personas ¿vale? esta es la primera forma de pensarlo la primera forma de verlo entonces estas personas le están otorgando un poder a lo que está fuera de ellos es decir a una prenda a un accesorio a un anillo Versace o algo así ¿vale? y cuando cambia es decir cuando cambia la moda entonces ellos dicen no bueno por dios tengo que cambiar yo con la moda también porque entonces este anillo ya no tiene el mismo prestigio que tenía hace la temporada pasada entonces yo luego me acerco a estas personas y les pregunto ¿por qué te vistes como te vistes? o en primera vez más para empezar ¿por qué te vistes? ¿cuál es tu propósito? ¿por qué te estás vistiendo? ¿por qué compras ropa y por qué te la pones por las mañanas? la mayoría de las personas no saben ni siquiera por qué lo hacen es porque es normal porque no puedes andar desnudo por la vida muchos me responden porque es lo que está de moda o porque no sé porque así es como tengo que verme ¿no? porque es lo correcto o es lo políticamente correcto usar traje diario o es porque es lo que tengo que hacer vaya un montón de respuestas que lo único que me indican que son han sido condicionados mentalmente es decir lo que hacen es una respuesta automática sin siquiera revalorarla sin siquiera pensarla simplemente lo hacen automático muchas veces esas respuestas automáticas son condicionadas por padres por sociedad etcétera y luego son reforzadas por marcas es decir por lo que te aparece en la televisión por lo que te aparece en las revistas entonces una vez que tú ya no sabes qué estás haciendo y compras una nueva revista o estás en la sala de espera en algún doctor empiezas a leer una revista de moda y ahí te aparece y te dice oh mira esto es lo siguiente esto es lo que tienes que hacer y tú dices oh es verdad esto es lo que tengo que hacer boom vas a la tienda y te compras lo que la maldita revista te dijo es decir que si tú si es verdad todo lo que acabo de decir hay personas que hacen eso quiere decir que tu comunicación tu expresión personal la estás dejando en manos de alguien externo le estás dejando en manos de Giorgio Armani le estás dejando en manos de Gucci le estás dejando en manos de alguien una fuente externa ya sea el experto en moda ya sea la revista de GQ ya sea la revista esta el programa de televisión tal y tal y tal fulanito ella me dijo una fuente externa que por lo general se basan en modas por lo general están basadas todos esos expertos solo se basan en modas que van y vienen se basan en pura el verse bien solo se trata de verse bien tú tienes que entender ahí te va la siguiente la otra forma de ver esto que es como el mundo en donde yo me muevo y donde los consultores de imagen profesional nos dedicamos es en donde nos movemos es todos nuestros consejos no son basados en preferencias personales no son basados en modas porque somos conscientes que las modas van y vienen todo esto es es muy relativo y además se renueva continuamente se recicla lo que era de moda en los años cuarentas lo vuelven a sacar ahora y ¡pum! de un día a otro ya es algo es visto como bueno otra vez el anillo Versace de hace 10 años que ya había dejado de ser bueno hoy otra vez es el bueno es algo tonto nunca puedes estar nunca puedes mantenerte a la par con la moda porque es un negocio y lo que ellos quieren hacer es que compres más y más y más y más y nunca va a ser suficiente y es a propósito por eso te ponen cuerpos que son casi casi inalcanzables no solo porque los modelos que consiguen sí tener un gran físico sino también los manipulan para que tú te sientas mal y siempre digas ¡ah! tengo que lograr eso, tengo que lograr eso, tengo que lograr eso, tengo que lograr eso lo podrías conseguir, eso es como muchas personas van por la vida con su imagen otorgando su poder de comunicación y su poder de expresión personal poniéndolo en algo tan superficial y frívolo que es decir un reloj, un Rolex una camisa por Dios tú no puedes otorgarle tu poder a otras personas porque esas personas tienen su propio mundo esas personas vamos a pensar Giorgio Armani tiene su propia forma de ver la vida y él por eso diseña basado en su realidad, en su propio poder, en lo que él cree que debe de ser tú estás comprando el marco que él te presenta tú estás comprando la realidad que él te está presentando y estás entrando en su propia realidad es decir, si él dice esta temporada el negro es lo mejor y todos los que usan traje negro son los mejores y es lo que tienes que hacer si quieres ser exitoso, si quieres estar a la moda, si quieres ser bueno, tienes que usar esto joder y hay muchísimas personas que lo hacen, lo siguen es decir, lo único que veo cuando salgo son seguidores carajo, no veo gente libre, no veo expresión de verdad solo veo seguidores seguidores y seguidores y seguidores por todos lados y no solo en moda y tú estás comprando con este ejemplo, están comprando la realidad de Giorgio Armani él dijo que el traje negro es lo bueno pero ¿quién carajo te dijo eso a ti? haz tu propia investigación tú tienes tu propio poder de crear tu propia realidad y deberías hacerlo, todos deberíamos de tomar acción para y sabes, tomar acción diaria tomar en nuestras manos en crear nuestra propia realidad forjar nuestro propio camino nuestra propia vida entonces la forma en que yo te explico esto es cuando te levantas y eliges lo que te vas a poner no te escondas no pienses que esta prenda te va a dar algún poder no te va a dar nada porque las prendas no hacen a la persona la persona hace a las prendas la persona hace el conjunto la persona hace la marca ¿ok? tú utiliza las cosas de quien te gusten te puedes inspirar de Armani de Dolce & Gabbana de este o de cualquier otra marca no tiene que ser ni siquiera una marca de lujo de cualquier marca y tú generas tu propia marca tú eres una marca personal tú mismo te tienes que considerar una marca entonces, tú, ¿quién eres? te voy a dar tres preguntas con tres pasos simples en los cuales vas a poder aprender de lo que te estoy hablando y cómo los consultores en imagen nos movemos es decir, la primera pregunta que tienes que hacer cuando tú quieres vestirte es ¿qué quiero comunicar? ¿qué quiero comunicar? ¿qué es lo que deseo comunicar? ¿cómo me quiero expresar? ¿qué quiero expresar? hay una pregunta que va de la mano con esta que es muy, muy, muy profunda y es ¿quién eres? ¿quién soy? ¿qué quiero expresar? para saber qué quiero expresar y para saber qué quiero comunicar tengo que saber quién soy ¿quién soy? ¿cuál es mi mensaje? para poder después comunicarlo expresarme y eso es una pregunta la pregunta del millón la siguiente pregunta que es el nivel intermedio la que te acabo de decir es el nivel básico una vez que tienes eso lo empiezas a hacer por ti y no por los demás no te vistes por los demás por la manera en que te van a ver no te vas a vestir porque crees que te da un estatus esto no te vas a vestir así porque te estás escondiendo detrás de un traje que te costó 500 mil pesos no lo vas a hacer por ti porque te conoces la siguiente pregunta y que es el nivel intermedio es ¿cuál es mi mensaje? ¿qué necesito comunicar? ¿qué necesito estar comunicando acorde a mis objetivos? es decir ¿cuál es tu pasión? ¿a qué vienes al mundo? ¿cuál es tu propósito mayor? ¿qué estás haciendo en el mundo? ¿a qué vienes aquí? si tu respuesta a esto es bueno solo vine aquí porque me quiero comprar un coche porque me quiero comprar una casa porque eso es todo lo que viene a ser al mundo está bien mira esto es algo muy personal puedes comenzar a dudarme está muy bien esto es una opinión personal qué porquería la verdad te estás tanto poder tanto potencial que tienes o que tenemos para hacerlo en algo tan superfluo tan banal creo que puede ser algo mejor todos tenemos una voz interior todos tenemos un poder interno que venimos a otorgar al mundo y te tienes que alinear con él esa es la siguiente pregunta que debo estar comunicando acorde a mis objetivos acorde a lo que vine a ser al mundo y la tercera pregunta que es el nivel experto ya es un nivel superior y no cualquiera la va a entender y de hecho ni siquiera lo voy a tocar solo te voy a contar la pregunta es ¿quién es mi público objetivo? ¿quién es mi público objetivo? tú ya debes de saber si no lo sabes te lo voy a decir no eres para todos te puedo apostar que muchas personas en este video ni siquiera van a llegar al final y me van a ver y me van a decir ¿quién es este vivotón asqueroso? no eres para todos no le puedes caer bien a todos no todo el mundo te va a escuchar tienes un público objetivo y lo tienes que encontrar y lo que vas a comunicar con tu expresión personal es decir tu imagen todo lo que haces en otro video te voy a compartir lo que es la imagen en general no nada más es la moda no nada más es cómo te vistes toda tu imagen tiene que responder a esta pregunta ¿qué necesito comunicar? con base a el público objetivo es decir ¿qué necesita? ¿cómo los puedo estimular? para conseguir más el objetivo más más estar más en sintonía con mis objetivos pero los tres tienen que estar alineados y el eje central de todas estas tres cosas que te acabo de decir es tu esencia es decir eres tú siempre tienes que respetar tu esencia pero si consigues responder estas tres preguntas tu imagen va a ser imparable y te vas a hacer muchísimo más poderoso vas a poder ser muchísimo más persuasivo y vas a poder comprender lo que la imagen realmente es al menos la imagen física no se trata de modas no se trata de solamente verse bien es algo muchísimo más allá más poderoso y con eso te voy a dejar creo que ya me tardé muchísimo espero que te haya hecho mucho sentido no te olvides de compartirlo con tu panadero con tu carnicero con el verdulero no te olvides de compartirlo con tu mamá con tu primo te voy a ver en el siguiente video y conviértete en la mejor versión de ti mismo con tu mamá que te voy a dejar lo que te voy a decir sobre mí y cuando la imagen de ti mismo te voy a dejar yo Gracias.